Saludos muchachos, bueno, como os he mostrado con la cebolla, que es una planta digamos bianual, pues el perejil pasa lo mismo, el primer año de que lo sembréis no os va a dar semillas, pero al segundo año, pues eso, simplemente con que el perejil es eso, dejarse llevar por él, de que veáis que crece, veis cortándolo y secándolo, ya sabéis como más o menos seco todas las hierbas y tal, eso, se va secando y se va guardando y luego va a haber épocas en las que, bueno, se va a secar, aunque luego rebrote y eso, máxime, viendo el tema de las semillas, las plantitas van a ir echando su, ya de que dejan de crecer, se va secando, estén bajitas o estén altas, ya digo, si las dejáis alguna que crezca y no la cortáis, como estas que hay más altas, pues eso van a echar más semillas, indudablemente, que las que estén más apuradas, pero ya os cuento que esto es fácil, la semilla del perejil, es dejarlo tal cual, y bueno, los pasos son, aquí veis, esta que está, bueno, está verdecita, digamos que va creciendo, echando estos ramos de, digamos, de bolitas, estos ramos que son como los capullitos, pues ahí veis, ahí veis como están las florecitas, ahí veis como van abriendo esas diminutas florecitas, luego las florecitas, pues eso, se van secando, luego las florecitas otra vez, y después, pues bueno, empiezan, después de que se van secando las florecitas, aquí veis como de esas florecitas van saliendo otra vez otros capullitos, pero esta vez los capullitos son la semilla que queda, la semilla que, bueno, veis los distintos pasos que coge, hasta que más o menos, pues, bueno, tiene un tono marrón oscuro, ahí veis al primo, eh, como se camufla, que parece una semilla de, de perejil, es un poco más gordo, pero, eh, lo veis, al primo, y eso muchachos, ya os digo, aquí tengo que tengo ya una poquita cortada, aquí estaría más o menos, pues, el punto óptimo, para recoger esta semilla, guardarla y eso, y secarla, eh, o sea, contra más seca, cualquier semilla, ya sabéis que en algunos vídeos de que lo recuerdo, siempre os lo menciono, cualquier semilla, cuanto más seca esté, o sea, cuanto más la sequeéis al sol, más un grado de humo la pierda, más años os va a durar con vida, eh, y bueno muchachos, esto, ya sabéis, tiene poco misterio, ya hemos visto otra cosilla, y eso que eso os cuento siempre, aquí vamos a despedirnos, viendo otra vez al primo, eso que eso digo, que somos uno, que soy otro tú.